¿Puerto Rico podría experimentar, podría participar en un experimento para una vacuna nasal contra el COVID? Varios científicos debaten sobre si debe haber una cuarta dosis o si debe ser una nueva vacuna. La Organización Mundial de la Salud ha dicho en el día de hoy que esta lucha contra el COVID no ha terminado, que no se pueden rendir y que no puede haber relajación en la lucha contra esta condición. En las últimas horas, la congresista Nidia Velázquez puertorriqueña, el presidente de Uruguay, contagiados de COVID, números altísimos en América Central y América Latina sobre el COVID-19. Puerto Rico sigue con un ritmo de hospitalización preocupante, aunque ha bajado un poco. Está en el 33% Puerto Rico de positividad en estos momentos. Las muertes siguen un ritmo muy alto en Puerto Rico. Y para que entendamos lo que puede pasar con nuestros hospitales, uno de los principales o los principales hospitales de Oklahoma City están inoperantes prácticamente. Allí colapsó el sistema hospitalario. Este es el marco de lo que está pasando en estos momentos. Este programa es en vivo y vamos a tener para participar en este programa contestando nuestras preguntas, las mías y las de ustedes, al doctor Javier Morales, que es un destacado infectólogo en el país. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Buenas noches. Un placer estar con ustedes. Como decimos, el programa es en vivo, así que pueden preguntar a través de nuestra plataforma de Facebook Live al doctor directamente. Nosotros también vamos a hacer nuestras preguntas en vivo. Doctor, ¿cómo es esto de que puede haber un experimento con una vacuna nasal? ¿Sería una vacuna no inyectada? No, ambas, ambas. Digo, eso es un estudio que se hizo ya en animales y ya está listo para aprobarse en fase 1 en seres humanos. Se va a hacer en Estados Unidos mayormente, otra parte del mundo y es posible que Puerto Rico pueda participar en este estudio. Un estudio donde se va a combinar una vacuna en vez de RNA, una vacuna DNA, arqueo de oxirribonucleico. Una combinación de una vacuna intranasal con una vacuna parenteral inyectable. Esta no es la vacuna del mensajero, no es la RNA, es otra. No, RNA, esta es DNA, es otro tipo de vacuna. Y lo interesante de este estudio es que la vacuna intranasal es algo que por eso es que van a dar ambas en conjunto. Depende del brazo que uno caiga en el estudio, pero lo interesante es que el virus entra por la nariz y si tú logras una inmunidad adicional local en la mucosa de la nariz, que produzca una inmunoglobulina tipo A y los linfocitos migren hacia esa mucosa, pues ahí paras el virus. No solamente podrías parar el virus como se para con las vacunas inyectables, sino que posiblemente te conviertas en una persona que no porte el virus y no lo puedas traer. Entonces la combinación sería... Esas son las teorías. Correcto, pero si se aprueba sería la combinación de esa vacuna intranasal más la otra vacuna. O sea, una no sustituye a la otra. No, y estaría en una fase 1, que es la primera que se prueba en humanos, y se estaría aprobando no para pacientes que no se hayan vacunado. Son pacientes que necesitan el refuerzo y esta sustituiría es el refuerzo. ¿Qué pasa? Al ser fase 1, tú vas a estar midiendo todos los anticuerpos que producen esta vacuna y al cabo de un mes, entonces podrías usar una de las vacunas que están disponibles como Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson para revacunarte si fuese necesario. Pero el experimento hay que hacerlo de esta forma, cosa de tú poder medir si hay una respuesta inmune considerada utilizando esa vacuna. ¿Cuándo sabemos si estaremos participando en Puerto Rico en ese estudio? Diría que si Puerto Rico participara en ese estudio estaríamos hablando de 6 a 8 semanas. Uno debe saber si Puerto Rico va a participar. ¿Quién decide eso? ¿Quién decide la participación o no participación de Puerto Rico? Eso no lo decidimos nosotros, lo decide la compañía que va a hacer el estudio. Ok. Y me imagino que usted participará, si es verdad, porque usted ha participado. Me imagino que sí, pero va a haber otros investigadores en Puerto Rico. Muy bien. ¿Y es la primera vez que se usa esta técnica de vacuna intranasal? Se ha probado de otras formas, en otras condiciones, pero acuérdate que ya se probó en animales. O sea, probó en animales y era una vacuna que funcionó muy, muy bien en animales. Y entonces esos datos se le someten al FDA y el FDA, todas las vacunas, todos los medicamentos se prueban primero en animales y luego si los resultados son favorables con unos parámetros específicos, entonces pasa lo que se conoce como una fase 1 para probarse en humanos por primera vez. Doctor, aprovechamos para hacerle una pregunta que tienen nuestros amigos del programa Expertos en Salud, Expertos de la Salud, que se transmite también por esta plataforma de la revista Medicina y Salud Pública que dirige el doctor Oscar Soto, para entrar en un tema importante. Hoy ha dicho el doctor Daniel Colón, presidente del equipo asesor científico, la coalición científica del gobierno de Puerto Rico, que hay que considerar si vamos a tener una cuarta dosis de la vacuna o vamos a tener una vacuna nueva, ¿verdad? Porque hay un debate científico en este momento global de si conviene hacer realmente una vacuna nueva en lugar de un booster. Y además que hace mucho tiempo la Organización Mundial de la Salud ha estado diciendo que en lugar de seguir haciendo más dosis de vacuna, hay que vacunar más gente en el planeta. ¿Cuál es su análisis, doctor? En primer lugar, vacunas diferentes ya se están probando. Cuando nosotros probamos por primera vez, por ejemplo, en Puerto Rico, las vacunas de hepatitis B, muchas de ellas no funcionaron como se esperaba hasta que por fin se consiguió una que funciona en más del 90%. Aquí tenemos una vacuna que se hizo en un tiempo récord y funciona. Y si tú quieres preguntar desafortunadamente si funciona o funciona, mírate las defunciones. Tú tienes que los pacientes que están falleciendo en el 93% son o no vacunados o con dos dosis. Quiero decir y hacer bien claro que el paciente que tiene dos dosis de vacuna para los efectos prácticos no está vacunado. El paciente yo lo considero vacunado cuando recibe su refuerzo. Si no tiene refuerzo para los efectos míos, ese paciente no está vacunado. Y fíjate tú que las defunciones son, pues en las muertes de hoy, no vacunados y pacientes de segunda dosis, por supuesto, que ahora está atacando mucho más la gente mayor. Y la gente mayor, pues, si tiene problemas coronarios, problemas pulmonares, diabetes, todo eso se prende y ese paciente se va a complicar. En cuanto a las vacunas más específicas o que duren más, ya eso se está probando. Ya eso está en experimentación en este momento que estamos hablando nosotros. Pero fíjate lo siguiente. Nosotros tenemos tres dosis de vacuna. Funciona. Y si tenemos que ponerla en la cuarta, en lo que llegan esas que se están experimentando, nos ponemos la cuarta y nos ponemos la quinta. Las vacunas no te hacen daño. Se ha probado que no te hacen daño. O sea, más allá de cualquier otra vacuna o cualquier otro medicamento que te puede afectar algún efecto secundario. Así que en lo que esas llegan, si me tengo que yo estoy en fila para ponerme la cuarta cuando me toque y si me tengo que poner la quinta, yo me la voy a poner también. Los que se han puesto la tercera dosis, ¿cuándo deberían quizás ponerse la cuarta? Yo diría la cuarta dosis entre cinco y seis meses. Inicialmente se va a aprobar para pacientes inmunosuprimidos y espero que pronto se apruebe para los servidores de la salud de primera línea. O sea, por lo menos los de primera línea para que esos pacientes tengan menos riesgo. Y ya hay gente en Puerto Rico que se ha vacunado con la cuarta dosis pacientes de cáncer inmunosuprimidos. Pero la gente tiene que entender que la vacuna de papiloma humano son tres dosis, que la vacuna de hepatitis son tres dosis, la de culebrilla son varias dosis. O sea, tienen que entender que cuando se hizo la vacuna de polio, no fue tan efectiva al principio hasta que se fue modificando y se fue perfeccionando. Así que no es un argumento para decir que la vacuna no funciona. Si es que hay que ponerse a cada seis meses en lo que sale la nueva, pues eso es lo que hay que hacer en Chile. Pero eventualmente nos podremos vacunar una sola vez al año. Ah, sí, sí. Yo creo que eso está más cerca. Y entonces vacunas que cubran posiblemente más variantes que uno pueda predecir. Como la vacuna de influenza, se hace un estudio en diferentes sitios donde está prevalente la influenza y a base de la cepa que está circulando en ese momento se fabrican la vacuna de ese año, de esa temporada. Por eso es que tú te tienes que vacunar en octubre, todos los octubres, porque las cepas cambian de año en año. Y esta cepa que tenemos ahora, que es dominante casi un 99% en América y en América Latina. El mundo. ¿Esta cepa va a ser la última o vamos a tener otra cepa del COVID? El virus de COVID muta espontáneamente y puede mutar para lo peor, o puede mutar para lo mejor, como fue este caso, que mutó para lo mejor, porque es, aunque es más infecciosa, no causa la severidad de un Delta. ¿Tú te imaginas lo que hubiese ocurrido con el Delta si hubiese sido tan contagiosa como esta? La cantidad de muertes que hubiésemos tenido en el mundo. Vamos a hablar de Puerto Rico. Pues ha sido una cosa, por lo menos cinco veces más de la que estamos teniendo ahora. Ahora bien, esta cepa o esta variante Omicron, tú te imaginas siendo tan contagiosa que mute hacia más severa también. Entonces el virus va a mutar básicamente donde haya seres humanos que él pueda contagiar, porque el virus no puede vivir fuera de un ser humano. Si tenemos una población grande que está vulnerable, o ya sea porque no le ha dado COVID y o porque no haya sido vacunado, tú te imaginas mientras más tasa de positividad haya, más probabilidades de que mute. Por eso es que las mutaciones han salido del sitio donde hay mucho virus y pocas vacunas, como lo es África y América del Sur. Así que ya vemos que Centroamérica también está corriendo un curso de mucha positividad. Pues yo pelaría básicamente que las grandes mutaciones van a salir de esos sectores donde no hay una vacunación masiva como la ha habido en Puerto Rico. Es triste, es triste que hay países que están mendigando por una vacuna, que quisieran vacunarse y no la tienen. Y nosotros que la tenemos, la rechazamos. De hecho, estaba bien. Yo no quiero hablar de Estados Unidos en ese sentido. Es absurdo. Es una cosa absurda. Yo creo que eso, yo hasta cierto punto, es inmoral. Estaba viendo yo un reporte de CNN sacado de John Hopkins que decía que Haití tiene menos del 1% de la gente vacunada. ¿Dónde? Haití tiene menos del 1% de la gente vacunada. Pues Haití puede, podría surgir una nueva variante, ¿verdad? Puede surgir, claro que puede surgir una nueva variante, aunque se ha visto que la raza negra pura, ¿ok? Tiene una resistencia mayor al coronavirus, al COVID. Eso, a diferencia de otras razas, por decirlo así, pero se ha visto que no es tan agresivo. Pero como quiera, el virus está en toda la población. Aunque no te enfermes, el virus lo tienes y ahí puedes salir y está en la frontera con la República Dominicana. Y de la República Dominicana llega a Puerto Rico. El Omicron ha provocado un 20%, este es el estimado de la Organización Mundial de la Salud de hoy, ha provocado un 20% de contagio en todo el planeta. O sea, el 20% del planeta está contagiado. Caminamos hacia un episodio endémico en lugar de una pandemia. Vamos a salir de la pandemia. Yo creo que la pandemia va a controlarse y yo creo que si nosotros no vacunamos el planeta en gran medida y ayudamos los países que más tienen, ayudan a los que menos tienen a vacunarse, esto no se va a controlar. Esto yo lo puedo controlar en Puerto Rico y están haciendo una labor maravillosa y ahora la gente se está vacunando. Estamos hablando de muchas personas vacunando semanalmente en Puerto Rico ahora. Ok, por ejemplo, esta fundación de Sin Fin de Lucro, Vox está vacunando 25.000 pacientes o personas semanales, sin contar las demás farmacias que lo están haciendo, las otras organizaciones que lo están haciendo. Pero si nosotros, por ejemplo, no logramos proveer vacunas al planeta, la pandemia se va a prolongar. ¿Qué va a hacer endémico al coronavirus? Me caben muy pocas dudas que va a ser así. Pero cuál es la diferencia, para que nos explique bien, entre una endemia y una pandemia? La pandemia es una cosa que voló por todo el mundo y está acaparando todos los pacientes del mundo. Por ejemplo, la pandemia de 1918, ok, de influenza que acabó con docenas de millones de personas en el planeta y eso pasó a ser algo endémico en todo el mundo y por eso nos vacunamos endémicamente en todo el mundo. Ha habido otras pandemias donde la pandemia pasa a ser endémica, que tú vas a tener el virus circulando todo el tiempo en esa población, pero no vas a tener esa cantidad magna de pacientes contaminándose a la misma vez que te rompe todo tu sistema de salud. Hay médicos que estiman que Puerto Rico no va a bajar la curva tan rápido como ha bajado la curva del Omicron en otros países del mundo, porque nosotros tenemos una población más envejecida y de hecho las muertes que estamos viendo es mayormente de pacientes de verdad? Sí, mayores de 70 años. Sí, la mayoría son pacientes de más de 70 años y también las hospitalizaciones, aunque tenemos algunas hospitalizaciones periódicas, pero la mayoría usted concurre con ese análisis. Sí, totalmente. Y esto es una cosa que se podría solucionar si la gente estuviese vacunada como es vacunada es. No son dos dosis, son tres dosis. Así que tendríamos mejores números. No, sin duda. Llega, estuvimos hace una semana y pico, estábamos en 41, estamos en 33 por ciento de positividad. Eso es mejor, pero siguen las hospitalizaciones y siguen las muertes, doctor. Eso es así y es penoso. Y lo triste es que tenemos las armas en la mano. Tenemos, aparte de la vacuna, tenemos antivirales que por primera vez salieron dos antivirales, uno detrás del otro, de Pfizer y de Merck, este Monofiravir y el otro de Pfizer. Tenemos también anticuerpos monoclonales que se inyectan. Ya está Omicron, perdimos dos de los anticuerpos monoclonales que no son tan efectivos. Tenemos uno mayormente que es otro Vimap, que es bien efectivo contra estos pacientes. Pero, o sea, la pregunta mía es, yo dejaría todos esos antivirales y todos esos en pacientes que tengan tercera dosis, se me están complicando, los podemos parar. Si nosotros usásemos los antivirales, por ejemplo, te voy a traer los antivirales, en los primeros cinco días, y tenemos en Puerto Rico suficientes antivirales en este momento y anticuerpos monoclonales. Entonces, si nosotros usamos esos antivirales, en los primeros cinco días, no tendríamos esa cantidad de hospitalizaciones que tenemos ahora. Pero eso es el, la población médica está siendo entrenada, adiestrada en este momento. Y tú has visto cómo ha subido la cantidad de estos antivirales que se están usando en las últimas dos semanas. Y eso, yo creo que eso, vacunación y anticuerpos monoclonales, pueden controlar esto en Puerto Rico en las próximas tres a cuatro semanas. Y la experiencia con estos antivirales ha sido buena. Sí, ha sido buena. Que yo me haya enterado de los que hemos recetado, no he visto complicaciones y han funcionado. Es una panacea, lo único que la infección lleva una velocidad, la antiviral lo va a ir alcanzando poco a poco, y al cabo del quinto día ya ese paciente va a estar muchísimo mejor. En las últimas horas, el secretario de Educación y el gobernador de Puerto Rico han mantenido el proyecto de abrir las clases presenciales. El próximo 24 de enero, algunos, muchos maestros acudieron esta semana al inicio de labores administrativas, ¿verdad? Este martes, pero hay también decenas de ausencias, porque hay maestros que han dado positivo. Como está la situación ahora con la estadística que tenemos, usted diría que es razonable un intento de clases presenciales el 24 de enero. Fíjate, yo honradamente, una semana adicional de espera, ¿cuánto añadiría al disloque de un estudiante versus empezar antes? Y que entonces se te empiecen a contaminar estudiantes y maestros, y entonces el disloque sea por más semanas por un cierre. Nosotros hemos llegado a una meseta y ya comenzamos a bajar. ¿Cuán rápido vamos a bajar? Si vamos a bajar en dos semanas, en tres semanas, eso no te lo puedo decir. Nadie lo puede decir en este momento. Ahora, este viernes o este sábado se debe analizar, mi opinión, analizar qué tan rápido va esto hacia abajo. Y entonces decidir si empezamos el lunes, porque tenemos que empezar el lunes, porque ya se dijo, o sencillamente darle un compás de espera de una semana adicional, porque si lo haces a destiempo, muy rápido, el disloque posterior puede ser mayor. Y una semana, yo no creo que va a hacer diferencia. Si tienes que prolongar el semestre, una semana más lo puede hacer. Empezar el 24 o empezar el primero de marzo, digo, primero de febrero, discúlpame. Yo académicamente no creo que haga muchas diferencias, pero puede ser una diferencia enorme en el disloque posterior si te empiezan a contaminar estudiantes y maestros. O sea, usted, usted esperaría una semana más. Yo analizaría el fin de esta semana, viernes o sábado, y consideraría seriamente esperar una semana adicional. Doctor, en cuanto a esto de la pandemia, se han tomado muchísimas medidas de carácter ejecutivo y administrativo. Ha habido un debate jurídico, incluso hay políticos sobre este tema. Y las últimas recomendaciones o las últimas directrices, por ejemplo, reducen el aforo al 75% en lugares cerrados, por ejemplo, en los centros comerciales, en las tiendas, etcétera. Y mucha gente piensa que eso no es ni medible. No es medible. Eso no es medible. No hay forma de medir eso. Así que, o sea, que podría parecer que estas medidas, algunos piensan que estas medidas administrativas o estas supuestas restricciones administrativas son una cosa como de imagen o son para enviar un mensaje, pero no necesariamente para resolver un problema. ¿Usted qué cree? Yo opino que no. Yo opino que eso no es medible. Yo, yo, ¿qué te puedo decir? A mí me gustaría estar más con mi esposa y mi familia en restaurantes de vez en cuando. A mí me encanta compartir con la familia en restaurantes cuando se puede, ¿no? Pero en este momento yo no puedo en este momento hacerlo. Yo, yo no soy muy de, de, de shopping centers y tiendas. Nunca lo he sido. Pero entiendo que hay gente que, que le gusta ir y, o necesitan ir a comprar. Pero tú no puedes medir 75% de, de la gente que va a estar ahí. Sin embargo, pero, por otro lado, una mascarilla usada adecuadamente, estar con la tercera vacuna, si tú tienes las tres vacunas al día que es y usas mascarilla, yo controlaría las cosas, pero no estaría tanto hincapié en 75, 50%, porque eso, a la fin de la verdad, no creo que sea medible. No creo que podamos medirlo. De hecho, sin que el gobierno lo haya pedido, sin que lo haya recomendado, mucho menos sin que lo haya ordenado, varias organizaciones religiosas grandes, ¿verdad? Un concilio pentecostal importante, MI, y la Iglesia de Discípulos de Cristo decidieron eliminar la mayoría de los cultos presenciales durante dos semanas. Son comunidades religiosas grandes. No así la Iglesia Católica, que además mantiene un protocolo de aforo y un protocolo de desinfección, etcétera, bastante riguroso. Pero estas dos organizaciones protestantes han decidido por dos semanas, no a la misma vez, ¿verdad? Discípulos de Cristo ya terminó el proceso y ahora empezó la Iglesia Pentecostal. ¿Usted le parece elogiable esa...? Sí, muy razonable, muy razonable. Sin duda alguna, muy razonable. Porque esto, vamos a ver una contestación, sin duda alguna, las próximas dos semanas. Nos va a decir para dónde va y para dónde debemos ir nosotros. Así que... Sí, los productores de espectáculos siguen insistiendo en que ellos no pueden seguir operando con tantas restricciones. Usted, los espectáculos no los recomienda. Así masivamente, mira lo que pasó con Bad Bunny, mira lo que pasó con otros también, porque hubo otros espectáculos. Por ejemplo, tú sabes cuántas enfermeras fueron a esos espectáculos y cogieron COVID, enfermeras o enfermeros, ¿no? O terapistas que cogieron COVID y tuvieron que estar fuera de 10 días, básicamente. Y eso fue una de las grandes crisis de los hospitales. Tú coges el hospital pediátrico, hospital universitario. Las enfermeras visitantes en las casas, precisamente, se ahogó el sistema durante las navidades, más las vacaciones que había ya programadas de empleados. Se ahogó las navidades. Entonces, fue un infierno para la salud en este país. En cuanto al personal que estaba trabajando en el hospital y las enfermeras que visitaban pacientes en las casas, fue algo que tú no tienes idea, Luis. Así que, los espectáculos no es mucho lo que tienen que esperar. No es mucho lo que tienen que esperar. Yo creo que esta pandemia, entre los que se han contaminado, y los que se han contaminado, te tengo que decir, que tienen que vacunarse también. Esto no lo libera a ellos. Me dio Omicron, estoy libre de polipas. No, no. Se tienen que vacunar también. Si nosotros, porque fíjate, las estadísticas del gobierno, te dicen los porcientos de la gente que tienen dos dosis, los que no están vacunados, hábiles para vacunarse, y los que están totalmente vacunados. Yo haría un adendum que los que tienen dos dosis y los que no están vacunados, que hayan en el mismo renglón. Y tú te das cuenta que las estadísticas en Puerto Rico cambiarían completamente. Que la vacunación en Puerto Rico, y esto no es ahora, que se ha hecho muy bien, se ha hecho excelente. Pero que ahora, con todos los datos que están saliendo con este Omicron, te das cuenta que los que tienen dos dosis, para los efectos prácticos no están vacunados. Yo pondría los de dos dosis, junto con los no vacunados, en cuanto a riesgo, en cuanto a riesgo. Usted mencionó los hospitales. Ha habido un debate tremendo de si los hospitales van a colapsar o no. La verdad es que algunos, aunque no hayan colapsado totalmente, la semana pasada tenemos informes de que dejaron de recibir pacientes, por lo menos temporariamente. Así que eso, eso parece a mí como, me parece a mí como un pequeño colapso temporero, ¿verdad? O sea, un... Lo hubo, lo hubo, lo hubo, lo hubo, lo hubo. Yo, por ejemplo, que he estado consciente de las enfermeras, inclusive. Yo entendía que los anticuerpos monoclonales, hay dos, aparte de la gente envejeciente y gente de cáncer. Yo tenía dos prioridades. En mi mente, ¿no? Número uno, mujer embarazada. Es un templo con una criatura adentro, son dos. Y una mujer embarazada con COVID. Yo quería darle un monoclonal lo antes posible. Y número dos, los empleados de la salud. Un empleado de la salud que tú le dabas un anticuerpo monoclonal, podía regresarlo al trabajo en menos de siete días, probablemente. Así que esas eran prioridades durante las Navidades. Esas fueron mis Navidades. Lo escogí por primera vez en dos años, 17 días de vacaciones, y no hubo vacaciones. Y tengo una nieta que se ofendió conmigo porque no la atendía, porque el abuelo cogió vacaciones para jugar con ella. La hemos visto y la hemos escuchado en las entrevistas. Sí, sí, no, eso fue una ofensa. Una mujer despechada que me miraba la cara y todo. Pero realmente yo pude ver. Y fíjate tú, yo no voy al hospital hace unos años, pero he estado trabajando en otros renglones, investigación y otras cosas. Y en antibióticos en el hogar, infusiones en el hogar. Pero la gente que se bajó allí, mis colegas médicos y los infectólogos, las Navidades no fueron agradables. Y no es agradable estar metido con 900 y pico pacientes en un hospital. Oye, se bajaron y las enfermeras y los técnicos respiratorios tuvieron unas Navidades horribles en el sentido de trabajo y no estar con su familia. De satisfacción porque se salvaron vidas. ¿Tú me entiendes? ¿Esta crisis en el hospital empezó a bajar? ¿Usted cree que ya vamos a mejorar? Sí, yo creo que sí. ¿Pasó lo peor? Yo creo que ya llegamos a una estabilidad y ha comenzado a bajar. Y puede que suba mañana un poquito, vuelva a bajar. Y que la subes y bajas, tú ves una curva de septiembre. ¿Tú entiendes? Eso es lo que yo entiendo que va a ocurrir, lo que esperamos. Pero si queremos evitar esto. Tú no sabes el deseo que yo tengo de caminar sin una mascarilla. Tú no tienes idea. Para colmo, yo me levanto todos los días con COVID. Y es por la alergia. ¿Tú me entiendes? Porque estoy todo el día. Yo me quito la mascarilla cuando llego a mi casa. ¿Tú me entiendes? Y pues no. Yo creo que Puerto Rico ha sido uno de los países más responsables. Quiero decir un par de cositas. Ha sido bien responsable con el uso de mascarilla. Cuando tú ves gente sin mascarilla, usualmente no es de aquí. Es un turista de afuera o una persona que vive en Puerto Rico que viene de otro lado. donde no se respetan esas reglas del todo, mayormente del sur de los Estados Unidos, de parte de los Estados Unidos. Y no se respeta. Pero el puertorriqueño ha sido bien responsable, bien responsable con las mascarillas. La otra cosa que te quería decir, que a mí me han llamado a Estados Unidos gente que conozco que se han infectado o viven allá y se han infectado. Y yo les digo, mira, consigue este antiviral o este anticuerpo monoclonal para que te inyecten porque estás en la ventana que es útil. Y van a sus médicos y no tienen idea de lo que les estoy hablando. O sea, que nosotros tenemos una clase médica mejor informada. Oh, no, no, espera, espera, espera. Te tengo que decir que si a ti te da COVID y Dios no lo quiera, yo no buscaría ayuda en ningún otro sitio que no fuera a Puerto Rico. Aquí se conoce bien y se tratan bien los pacientes. El paciente que sucumbe, sucumbe porque le tocaba. No es por mal trato. No estoy diciendo que Estados Unidos se tratan bien. Pero, por ejemplo, si tú quieres prevenir una hospitalización, una hospitalización y quieres darle un antiviral, no los conocen. No los conocen. Si tú quieres darle un anticuerpo monoclonal, no lo conocen. Si no, tienes que ir a hacer una fila, ponerte en una lista, en un centro de infusión para que te lo pongan. En Puerto Rico se ponen en la casa o en los centros de infusión que están determinados en hospitales, departamentos de salud. O sea, y no solamente. El expertise que se desarrolla en Puerto Rico tratando COVID por mis colegas médicos ha sido excepcional. Y lo tengo que reconocer y lo reconozco en cualquier sitio que esté. De hecho, comentábamos al principio del programa Oklahoma City. Los hospitales colapsaron hoy. O sea, que otros países del mundo están viviendo una crisis muy, muy seria. Y Puerto Rico lo ha mantenido en jaque, amarrado. El departamento, por ejemplo, del Departamento de Salud, la doctora, el secretario de Salud, la doctora Cardona, la doctora Cardona en vacunación. ¿Sabes? Ha sido una cosa que agarró el toro por los pueblos y lo llevaron, tú sabes. Y ahora mismo la cantidad de vacunación que hay en Puerto Rico ha subido dramáticamente porque la gente yo creo que está entendiendo. Aparte de la reglamentación, tú no puedes entrar aquí si no tienes tres vacunas. Y el vacio ID que yo tengo y tengo la tercera vacuna, hay que alterarlo para poner tres vacunas en vacunado. Quiero, sácame, que no tenga tres vacunas, hay que sacarlo del vacio ID. Tres vacunas. Este, esa es mi posición. Mi opinión. Gracias, doctor. Creo que sus consejos y su análisis ha sido muy pertinente. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Saludos a todos. Me preguntaron por aquí que dónde está esta información escrita. Pues miren, no la han escrito todavía, pero nuestros redactores, nuestro grupo de redacción va a escribir esta información y la va a resumir para ustedes. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Mi nombre es Luis Penchi para la revista de Medicina y Salud Pública. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud. En www.medicinaysaludpública.com.